Debemos retomar la idea de la organización del tránsito. En San Francisco de Macorís, sigo observando la ausencia o la falta de cortesía al conducir. No damos paso, nunca atrás, siempre adelante. Podemos ver una persona que transita en una vía queriendo entrar a la vía, no le permitimos. Y no cedemos el paso, no se cede el paso. Cosas como esas estoy observando en el tránsito, que crea mayor entaponamiento, mayor desasosiego, y sobre todo, relentiza más el tránsito. Esto es cuestión de que, como conductores, asumir la responsabilidad de hacerlo correctamente. No es que vamos a ir por la vía buscando a quien complacer. No, 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 no. En un estado natural, normal, si se aproxima a una vía que alguien va a cruzar, denle el paso. Sabiendo que tiene rato tratando de cruzar. Y eso tiene que existir una comprensión de la autoridad. Y aspiro a que pronto el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, con el entusiasmo de administración que tiene el alcalde Alestía, pueda transmitir un plan en el cual los ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís, que transitamos en vehículos privados, motor, vehículos públicos, porque hay un renglón del parque vehicular que lo quiero tratar en unos momentos, que es de los vehículos pesados. Entonces, como responsabilidad el ayuntamiento tiene que organizar el tránsito conjuntamente con la DGC que fiscaliza y regula el uso de las vías públicas de forma que pueda alcanzar niveles de organización que nos permita desenvolvernos sin mayores inconvenientes. Y como he dicho esto de ceder el paso, de darnos la oportunidad de conducir correctamente, siendo previsores del peligro, siendo previsores del peligro, que conlleva el tener un vehículo cualquiera que sea de dos ruedas, cuatro ruedas, un volante, es una responsabilidad. Y vamos a reducir la torpeza con que muchos se conducen, entendiendo que todo se vale en el tránsito. Se convierten en unos grandes imprudentes. Y de imprudencia hablo, y toco entonces el tema de los conductores de vehículos pesados, que en dimensión ocupan un espacio, en tamaño tienen un peso, y hay conductores que no miden las consecuencias de conducir de forma temeraria un vehículo pesado. Si está transitando en la ciudad, sea usted, sea usted conductor de vehículos pesados, de transporte público, guagua, el que conduzca con mayor proyección de cuidado y gentileza. Quizá no me entiendan algunos de los choferes, la gentileza. Pero sea prudente, sea cuidadoso, no vaya a cometer una falta. La velocidad al transitar para transportarse dentro de San Francisco de Macorís tiene que ser regulada a los vehículos pesados también. A todas horas vemos como conductores de vehículos pesados abusan del uso de ese vehículo. No sé si es que le pagan por hora o no sé si es que es una competencia, no lo sé. Y los dueños de sus camiones deben de ponerle atención a sus choferes porque comúnmente son catastróficos los accidentes en la propia ciudad que se supone no hay desplazamiento tan grande pero van a velocidad. y pareciera que andamos en una selva que nadie lo regula. Pues entonces hay un aspecto del tránsito y que envío un saludo a a Michelle de la Junta Electoral Municipal un verdadero gerente un verdadero secretario de esta Junta que nos honra hijo también de un excelente y quien fuera quien previamente era el secretario de la Junta Electoral Municipal el señor Fría y ha transmitido a su hijo ese comportamiento y esa interés por el servicio público ya tenemos concentrado las oficialías en un mismo edificio junto a la Junta Electoral o a la Junta Central Electoral que es la que organiza las elecciones y administra esa parte que es la Junta Central Electoral en la seccional de San Francisco de Macorís están aquí en la calle San Francisco el Carmen esquina arriba ciertamente que hay una falta de parqueos pero moradores circundante comercio encuentran una dificultad que hace el tránsito también en esa zona lento vamos a ver si regulamos que no nos parqueemos porque yo lo hice en una ocasión en la acera para ir a resolver algo entonces esperamos y esperamos y pedimos al alcalde Alex Díaz que incluya ya su plan de organización del tránsito en San Francisco de Macorís y la población hagamos el aporte del comportamiento adecuado al conducir en nuestro pueblo mira en la San Francisco hay una situación y es que es una calle con un tránsito extraordinario pero la gente se vive estacionando de ambos lados y no solamente eso hay gente y lo voy a decir aquí después de donde está el negocio de meriendas le voy a pasar la factura después esa es la mella no no eso es ahí mella con San Francisco no 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 eso es aquí aquí abajo entre no es merienda light que se llama un negocio que hay creo que es de la esposa de Logan de Logan ah no ese Berry Light ah ok es un light yo lo que sé que es un light hay alguien que permanentemente se sube en la calzada entonces es una camioneta blanca doble camioneta no recuerdo es un vehículo que siempre está ahí arriba y entonces tú tienes que tirarte a la calle porque tampoco puedes seguir por la acera el peatón tiene que lo que pasa en la en el área señores el que anda manejando tiene que tener un poquito de conciencia y de sentido común que es el menos común de los sentidos pero para entender que tú no puedes cerrarle el paso a todo el mundo hay una ausencia de sentido común óyeme la mayoría de la gente que anda manejando son idiotas idiotas porque no piensan en los demás funcionales porque tienen práctica de encender el carro y echarlo a andar exactamente si se van a estacionar en un lugar y el espacio da para dos se paran en el medio para que no entre para que no entre otro vehículo yo no entiendo piensen en el otro acérquese un chismal vehículo que le quede en frente y alguien se puede estacionar detrás de usted pero aquí se hace todo al revés por dios yo pienso que tenemos que pensar pero lamentablemente es a palo si no es a palo la gente no entiende